La Asociación Española de Cáncer de Tiroides ha puesto en marcha su nueva página web, cancerdetiroides.org. El objetivo del sitio online es informar a los pacientes sobre los aspectos prácticos del tratamiento de la enfermedad. Además, el proyecto ha contado con el apoyo de Gencime y se ha presentado en el último Congreso de Pacientes con Cáncer, organizado por GEPAC. Hay mucha gente con mucha necesidad de información, con mucha necesidad de saber cosas de su proceso porque se sienten desasistidos muchas veces, no saben cuál es el siguiente paso, no saben, descubren aquí que tienen que hacerse determinadas pruebas también complementarias de prevención de otros tumores, de cosas así, que realmente, afortunadamente, se han movido y han conseguido esa información. Según explican desde la asociación, no existe ningún portal español que ofrezca a los afectados una información unificada y multidisciplinar sobre la patología. Tu familia te puede querer un montón, pero tu familia no vive las situaciones que está viviendo la asociación. Yo, mis hijas me adonan, mi marido me adona, pero a mí me entendía la gente de la asociación. ¿Por qué? Porque lo que ellas sentían, lo sentía yo, lo que yo sentía, sentían ellos. Y entonces, eso como que te ayuda muchísimo más, porque hablamos el mismo idioma. Las dudas que presentan los pacientes con cáncer de tiroides dependen mucho de la fase en la que se encuentren. El momento del diagnóstico o la cirugía son los momentos que generan más ansiedad. Lo valoro muy positivamente. Primero porque hay muchas veces que o bien por falta de tiempo o porque el paciente no se atreve a preguntar o bien porque a veces no tenemos tanto tiempo para responder a las dudas o accesibilidad al médico, pues en el seno de una asociación contrasta opiniones con otros pacientes o incluso tiene la posibilidad de acceder a hacer esas preguntas que se le han quedado en el tintero. La información es clave y es la mayor demanda que exigen los pacientes. Toda en el sentido de que no nos vemos solos, de que podemos, si tenemos una duda, pues por la web poder informarnos, estar en contacto. Veo mucha hermandad en todo esto porque es normal y entonces como nos vemos más arropados y aunque el dolor sea, pero sea menos y además más positivo.